Verónica Rodríguez, ¿qué es lo que están reclamando? Estamos reclamando que hace ocho meses que no nos pagan y nos tienen con vueltas de un lado para el otro y se tiran la pelotita entre el ministerio y la gobernadora. ¿Y qué les dicen? Nos dicen que sí, que la plata está, pero que la gobernadora no se quiere hacer cargo, que el ministerio, que la cosa, que la otra. ¿Y ustedes van a seguir en la postura de escoltar hasta que no nos atreven? Hasta que no nos den una solución, la gobernadora no se va a caer con nosotros, no nos vamos a mover. ¿Cuántas son en total? 30, 31 personas. 30, 31 personas. El día de hoy es que me tienen que salir el 26. Los chicos se queden acá. Yo sube. Levanta o no. Sí, súbanoslo. No, no, salgan de ahí. Que yo me mando un mensaje. Ok.